El ambiente es la vida de locura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La locura total! ¡Vamos! 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 ¡Ya han bailado como una hora sin parar! ¡Por eso les vamos a regalar un derramito de música! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, diez, diez! ¡Un, dos, diez, diez! ¡Un, dos, diez, diez! ¡Un, dos, diez, diez, diez! ¡Un, dos, diez, diez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!